Federico Quevedo, bienvenido a Prevista Digital una vez más. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, estamos arrancando el segundo mes del año 2023, de un año lleno de citas electorales, y todo parece indicar que un partido que ha marcado los últimos ocho años de la política española, como es Unidas Podemos, va a tener un futuro muy complicado, tanto en los comicios autonómicos como en los generales, a finales de 2023. ¿Estás de acuerdo un poco con estas encuestas que están publicando? Porque ya sabemos que las encuestas se perda a todos los gustos, según en qué medio aparezcan. Las encuestas evidentemente reflejan un momento dado, son tendencias, lo que pasa es que la tendencia viene siendo regular desde hace ya varios meses, prácticamente en todos los sondeos. Efectivamente, Unidas Podemos está sufriendo un desgaste importante, y si ahora mismo se presentara como marca Unidas Podemos a unas elecciones, desde luego no iba a tener ni mucho menos el resultado electoral que tuvo en las últimas elecciones generales. Pero lo que no sabemos, porque eso es lo que todavía no reflejan las encuestas, es qué tipo de resultado tendría eso que se llama el espacio que representa a Yolanda Díaz, la plataforma SUMAR, qué pasa si Unidas Podemos se une a esa plataforma, que todo esto tenemos que verlo también, porque somos conscientes de la tensión y del dilema que hay dentro. Pero eso es lo que todavía las encuestas no reflejan y lo que nos falta todavía por conocer. Claro, además, como bien citabas, Federico, está el caso de Yolanda Díaz, que parece que es la gran esperanza para lo que llaman izquierda alternativa al Partido Socialista. Pero bueno, desde los ámbitos cercanos a ella, un poco el mensaje que están trasladando a los medios es que sumar lo que se dice sumar, no sumaría mucho a su candidatura a Unidas Podemos. Es que Unidas Podemos es un lastre en este momento, pero no olvidemos una cosa, sigue teniendo un electorado importante. Son un lastre, por razones evidentes y que las analizamos ahora, son un lastre Pablo Iglesias, Echenique, Montero, Velarra, y una serie de gente que conforma ese grupo, ese núcleo de decisión, de poder de decisión dentro de Unidas Podemos, que son un lastre. Pero luego hay otra mucha gente en Unidas Podemos que para ese electorado, para ese votante, pues sigue siendo gente válida. Y lo que pretende Yolanda Díaz es recuperar a esa parte, a ese electorado de Podemos, que probablemente no está ni mucho menos en la línea sectaria o en la línea agresiva que están manteniendo su dirección, pero que estarían muy dispuestos a unirse a un proyecto como el de Yolanda Díaz. Sí, siguiendo por esa línea agresiva que tú estabas citando por parte de los mandamases de Unidas Podemos, sí que es cierto que cada vez luego esa sensación tenemos que cada vez se lo está poniendo más difícil a sus socios de gobierno, al Partido Socialista, porque cada vez le resulta más complicado al PSOE defender ciertas posiciones. De hecho, en la última intervención en la cadena SER, el último cara a cara que tuvieron Carmen Calvo y Pablo Iglesias, Carmen Calvo seguía un poco esta nueva hoja de ruta del PSOE, que es cargar todo el error de la ley del sí y sí únicamente a Unidas Podemos y en concreto a Irene Montero y esculpar un poco la posición del PSOE. A ver, yo ayer en mi programa, en mi editorial del balance recogía esas palabras de Carmen Calvo, me parecen interesantes. Carmen Calvo en esa intervención dice dos cosas. Es verdad, ella reconoce que es una decisión colegiada, esto es obvio, no podemos negarlo, cualquier decisión que adopta el Consejo de Ministros es una decisión colegiada, pero también es verdad, y tiene razón en eso, yo ayer lo decía en mi programa y lo decía en mi editorial, que las leyes suelen tener un padrinazgo o un madrinazgo en este caso, ¿no? Es decir, los ministerios se hacen responsables de los proyectos y de las leyes y de las normas que llevan al Consejo de Ministros. Esta era una ley de Irene Montero, era una ley del Ministerio de Igualdad, es una ley del Ministerio de Igualdad, que además, podemos o no estar a acuerdo en esto, yo creo que en el fondo hay una buena intención en la ley, creo que tiene aspectos positivos, pero parte de un error tremendo, y es que no hace caso en su momento a todos los informes, argumentos incluso del propio Ministerio de Justicia, que es lo que ayer reconoce Carmen Calvo, que le decían, oiga, esto va a pasar, no podemos ir con esto. Y a su manera el presidente también lo reconoció, a su manera en el Senado, no fue tan explícito como Carmen Calvo, pero bueno. A esa manera que tiene el presidente del gobierno de reconocer las cosas, que es diciéndoles a los demás que la culpa la tienen ellos, ¿no? Bueno, pero sí, efectivamente, en esto el gobierno, la parte socialista del gobierno comete un error de partida. Ellos piensan, en un momento dado, que el Tribunal Supremo les iba a sacar las castañas del fuego, pero el Tribunal Supremo hizo lo único que podía hacer, que es decir, oiga, la ley hay que aplicarla, hay una norma jurídica que prevalece, que es la del indúbito pro reo, es decir, que la ley beneficie al reo, ¿vale? Y esto no lo podemos modificar de ninguna manera. ¿Qué ha pasado? Que el goteo, que son ya casi 350, camino de 400 casos de sentencias que rebajan condenas o sacan a violadores o agresores sexuales a la calle, el goteo tiene un desgaste político brutal para el Partido Socialista. Y el Partido Socialista ha dicho, hasta aquí hemos llegado, no podemos continuar por esa línea, porque es que, es decir, la ley ya es inevitable, es decir, todo lo que ocurra a partir de ahora, hasta que se apruebe la modificación, incluso el que cometa un delito de agresión sexual en estos próximos días, se va a ver beneficiado por esa ley, incluso aunque esté en tramitación una modificación, hasta que no se publique en el BOE, no tiene efecto, y tiene efecto a futuro, pero no ha pasado. Es decir, esto ya es inevitable, esto ya no se puede corregir, pero al menos que dé la sensación o que parezca que hacemos algo para evitar que en el futuro siga ocurriendo. Eso es lo que le ha pasado al Partido Socialista. Y eso está claro que además pocas cosas han generado en la calle, que hay veces que hay partes del debate político que al ciudadano medio se le escapan, pero es verdad que este caso en concreto sí que ha generado mucha sensación y seguridad en gran parte de la población. Al ciudadano medio, al final, que pactes o no pactes la composición del Tribunal Constitucional, obviamente no es un tema de debate en las tertulias de un café. Ahora, que saque esa gente agresores sexuales a la calle, es que yo recuerdo el lunes la portada del ABC, un tal Leopoldo, que no sé quién es, un violador, un animal de estos, que ya estaba amenazando con que iba a salir, el día que saliera iba a rajarle el cuello a su víctima, con perdón por la expresión, pero es que lo dijo así, venía en el titular del periódico. Entonces, esto genera alarma social, es lógico que genere alarma social. Es que estamos hablando además de gente que comete un tipo de delitos que son muy graves, son muy peligrosos y generan muchísima preocupación y mucha tensión y mucha alarma. No estamos hablando de un tío que roba una cartera en la calle. Para saltar un momento al otro lado del río político, tú publicaste un libro hace tiempo, Federico, que era La derecha milenial, que calificabas así a la derecha dirigida por Pablo Casado. Se va a cumplir ahora un año, ahora en febrero, de todo lo que ocurrió en Génova 13, que parecía aquello pesadilla en el Mestrid, que acabó con la defunción de Pablo Casado. ¿Cómo calificas ahora la derecha de Feijo? Porque Millenial Poledag Feijo no es, eso ya te digo. No, está más cerca de la mía que de la de Pablo Casado, evidentemente. No, yo creo que esta es una derecha moderada, digamos que menos condicionada por lo que ocurra en otros aledaños de la derecha, que es lo que tiene que hacer el Partido Popular, no dejarse condicionar por lo que pase o a su extrema derecha o en el centro, por los ciudadanos, pero intentar eso sí, en la medida de lo posible, ocupar el mayor espacio posible, porque la única forma que tiene el Partido Popular de poder gobernar en unas elecciones, de poder ganar unas elecciones, esto suena a Yolanda Díaz, pero es sumar, o sea, tiene que sumar por la derecha y tiene que sumar por la izquierda, porque esto ya no es de Millenial o no, esto ya lo escribí cuando escribí el primer libro de Adolfo Suárez. En España solo se gana cuando sumas votos del centro a la derecha, o del centro a la izquierda, evidentemente, pero es la única forma de que los grandes partidos, PSOE o PP, consigan llegar al gobierno. Pues muchas gracias, Federico, veremos que pase, esperemos que gane el menos malo, que es siempre el que debe ganar, porque bueno, bueno, creo que no hay ninguno. Muchas gracias, Federico. Bueno, eso es así, efectivamente. Un abrazo.